¡1, 2 y 3! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vigilia, Catulo, ¿verdad? ¿Qué? Yo, Ovidio. Y os traemos el vídeo de 25 cosas sobre dos otros. Primera pregunta. Ah, perdona. Nada, empezamos con la primera pregunta. Nombre completo. Gaius Valerius Catulus, conocido como Catulo. Publio video nason. En latín, publishus videos nason. Quinto Horacio Prato, pero más conocido como Horacio. Publio Vigilio Marón, más conocido como Vigilio. Fecha de nacimiento. 43 a.C. 65 a.C. 19 a.C. 84 a.C. en Verona, Italia. ¿Quiénes son los monipos de taer? ¡Nosotros! Nada, las obras más importantes de cada uno. La genita. Poemas a lesbio. El arte de amar y la metodora. A ver, el canto secular y el arte de poeta. ¿Qué es la genita? Es un género literal en el que pertenecen obras que expresan los sentimientos del autor. No, es un género constituido por obras que caracterizan por expresar. ¿Qué dices? ¿Es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Sí, eso te acabo de decir yo con mi primera obra. Pues no, pues no. Que sí es lo mismo. Que a mí me ha venido a la obra. ¡No me ha venido a la obra! 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 Espera ahí, vuelve a ser un minuto. ¿Cómo se leía la lírica latina? Con música. He recitado cantar la canción de la lírica. ¿Sí o qué? Sí. ¡Ay! ¿Cómo se leía la lírica latina? ¿En Grecia? Sí, o séptima antes de Cristo. Y próximamente pasó a Roma. ¿Me toca? Sí. ¿Cuántos años teníamos, Carlos? ¿50? Pues yo tenía 30 años. ¡Ay, qué joven! Pues yo 50. Pues yo tengo el de ese cuando morí. ¡Viejo! Pero fui el que más civilí de todos. ¡Ay, Dios santo! ¿Obra que menos te guste del otro? La Ineida. Porque tuvo mucha repercusión y la verdad no me gustó porque pasó por alto mis obras. ¿Cómo osas? ¡Qué envidioso! Nada, pues a mí no me gustó la mitad. No, sí, pero claro. Es que siempre hablando de mitos, pero que lo teníamos ya muy visto todos. Pues a mí no nos gusta el cambio secular, vale. ¿Ingeniar el negocio? Siguiente, a mí no me gustó la mora de Tertís y Pequena. Siguiente. ¿Temas de vuestras obras? A ver, los sepodos eran de tipo tono sarcástico y crítico. Luego estaban Las Egros, que eran cuatro libros con temas diversos con la amistad, el amor en la naturaleza. Y luego el canto secular que me lo mandó a hacer el emperador Augusto, que fue hecho por unas fiestas nacionales. Amistad, erotismo y amor son dos temas de mis obras. Yo, poemas eróticos con influencia alejandrina, grandes poemas y religios. Yo escribí poesía épica y diártica. ¿Solteros o casados? ¡Solteros! Pero, pero, era muy cercano a mis mecenas. Escribí poemas de amor referentes a una mujer llamada lesbía. Yo tuve varios hijos con distintas mujeres y mis poemas iban dirigidos a una mujer que se llamaba Polina. ¡Ay, mía! Tú no perdías un tiempo ahí. ¿Pero entonces estás soltero o...? No lo sabes bien. Sí y no. ¿Y tú? ¡Ah! Eso ya lo preguntáis del otro. ¡Uy! ¡Has dicho otro! Sí. ¡Cortes! Último libro que hemos escrito. Eneida. Carmina. La metamorfosis. Petístola, artes homers, es decir, arte poética. Obra que más te guste de los demás. Arsaman, video, video. La Eneida, de Virgilio. ¡Oh! ¡Oh, la Eneida también! ¡Oh, no sé cómo me quiere! Ah, ¿las obras o Carmina? ¿Tocas algún instrumento? ¿Qué pregunta es eso? ¿Pasa palabra? ¡No, pero! Esto dice la Sofía, se hizo cuenta. No sé, pero morí muy joven, a los 30 años. No sé, pero morí muy joven, a los 30 años. No me acuerdo, pero me enterraron junto a mi amigo, es decir, a mi vecinas. En el game. Pues sí, chicas, ¿qué pasa? Sí. ¡Atrás! ¿Quién te cae peor de todos los de aquí presentes? Ovilio. Virgilio. Catulo. Todos. Joder. Bueno. Gracias. A veces nos invitamos. Exacto. Adiós. Hombre, encima es que me obligáis a hacer esto. Es que encima ya eres el joven, pero vamos a ver. Eso. Es por ganar visitas. Bueno, así me da más gusto. Principal poeta lírico. Horacio. ¿Qué son los epídeos? Eso es mío, lo digo yo. Hay que acamparador. Es céntrico. Son pequeñas composiciones de tipo épico, de temática mitológica, entre las cuales destaca mi obra, las bodas de Tetis y Peleo. Pero haciendo énfasis en mi obra. Es mía. Hombre, claro. ¿Cuánto formamos el grupo? Sí, lo uno. Oye. Siguiente pregunta. ¿Quién fue destornado? Ovidio. Aunque yo me exilé después de la guerra. Siempre tiene que ser el centro de atención. No, tampoco fue mi mejor jugada, porque yo no tenía nada de militar y yo me metía de ejército. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene poemas de estilo alejadrino? Virgilio. Aparte que he estado presente cuando lo hacía. Nos perdonemos de vida. Qué angustia. Tú no sabes que te ha montado este ser. Por favor, si siempre estabas al lado del emperador. Uy. Uy. Ellos también te cajón de mierda. Bueno, el bueno sabe. No sé. ¿Haremos más videojuntos? No. ¿Qué vergüenza? Adiós. ¿Haremos más videojuntos? No. Ay, qué angustia. ¿Qué ha pasado? Es una toma panza. ¿Una toma panza? ¿Se ha caído? No. No. Vamos a aprender un próximo videojuntos. No ha faltan de ti. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de hoy? Toma, ¿cuántas? ¡Muchas! Toma, tres.